May, tú pareces de Aylan, hay algo en ti que no es normal, a mí ese algo me encanta, me parece súper especial, se ve que no le gusta lo material, a ella es difícil darle, en su juego siempre quiere ganar, no sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide, no conoce el final, no te dejo de mirar, ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte, y tú me desapareces. No me aguanto más, yo la quiero tener, su vibra poderosa la quiero entender, del misterio en sus ojos me enamoré, yo quería ganar, de lejos la vi rechazando botellas, no le importaba nada, solo quería bailar, me dijeron que vuelven, quería conocerla, pero poco le interesa, no sabe cómo parar, Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces No sé cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Buscando huellas para encontrarte Buscando huellas para encontrarte Gracias.